Seguir denunciando, como ya hemos hecho en otras ocasiones, el cinismo que el Partido Socialista está llevando en nuestra región, preocupándose ahora por temas que ellos mismos intentaron lapidar en la legislatura pasada y haciéndose ahora los defensores a ultranza de los docentes, cuando ellos han sido los mayores recortes que se han producido dentro de la educación han sido por parte del Partido Socialista. Y ahora llama mucho la atención saber que algunos dirigentes se ponen del lado de los profesores o de los padres del British Council cuando hace dos años fueron el Partido Socialista de Barreda los que quisieron quitar este mismo programa. No por nada en particular, sino porque la contratación de estos nativos no puede llevarse a cabo en esta región porque son personal ajeno a la Administración. De otra manera, se ha intentado garantizar el bilingüismo en nuestra región contratando a profesores de Castilla-La Mancha de las bolsas de interinos y así haciendo que 25 profesores estén trabajando. O sea, lo que el Partido Popular está pretendiendo es que en nuestra región se genere empleo y se cree empleo y estamos apostando por los trabajadores de nuestra región. Por eso queremos también decirle al Partido Socialista que se deje de demagogia, que todos sabemos que por su mala gestión estamos en la situación en la que nos encontramos ahora mismo y que lo que tienen que hacer es ponerse a trabajar por los castellanos manchegos y dejar al Partido Popular que lleve a cabo el plan de garantías de los servicios sociales que han tenido que llevar a efecto, principalmente porque ellos han sido los que han malgastado y despilfarrado el dinero que había en nuestra región.